A continuación, a ver otros ejercicios típicos de la BAO, en este caso de análisis de balance. Este ejercicio entró hace un par de años en Castilla y León, pero es candidato a todas las comunidades autónomas. Tenemos entonces la información de una empresa industrial y nos piden calcular ratio de tesorería, liquidez, garantía, autonomía y en el apartado C, mirar la evolución. Bueno, lo primero que comentar es lo que ya dije en el ejercicio de balances, aquel tan completo que iba comentando paso a paso, cómo se calculan los ratios, su interpretación, y es que no existe un consenso entre lo que se llama ratio de tesorería en unos manuales autores y en otros autores. O lo mismo la CITES, o la liquidez inmediata. Entonces es importante cuando nos enfrentemos en la BAO a un ejercicio de este tipo, pues aplicar los ratios más típicos en la comunidad autónoma. Muchas veces hay orientaciones de lo que es la comisión coordinadora de las pruebas, a veces no. En caso de que no lo hubiera, pues comento, supongo que el ratio de tesorería es este y lo aplico. Pero lo primero sería preguntar a nuestro profesor y verificar si hay soluciones, qué ratios suelen utilizar. Bueno, pasamos entonces al ratio de tesorería. Voy a aplicar en este caso los que nos propone la comisión evaluadora en Castilla y León para estos ratios, que no son los más frecuentes tampoco. Un poco. Tesorería. Bien, vamos a ponerlo en tamaño 12 de letra para que se vea bien, para que no haya problemas. Se me ha movido un poco la pantalla. Aquí tamaño 20, mejor dicho, para que se vea bien desde los móviles. He acortado la pantalla en estos vídeos porque me dicen mis alumnos que en los móviles no se ven bien las letras, entonces lo hacemos más grande y la pantalla más estrecha. A ver si así se puede ver mejor. El ratio de tesorería va a ser, también se denomina aquí en Castilla y León, según algunos libros, ácites o liquidez inmediata. Lo pongo aquí para ir acordándonos ya. Y va a ser realizable, bueno, quería poner tamaño 20, no sé por qué no me ha cogido tamaño 20 para todo. Tamaño 20. Bien, va a ser realizable. Más tesorería. Y lo dividimos. Vamos a poner aquí, para simular, como el cociente, así cuando lo imprimimos queda como más realista. Lo doy a aceptar porque no es una fórmula. Y el pasivo corriente. Bien. Entonces este sería el ratio de tesorería que utilizamos en Castilla y León. En otros manuales, otros autores, llaman tesorería directamente a tesorería entre pasivo corriente. Y llaman también a CITES o liquidez inmediata. Pero vamos a utilizar este, que es el que nos propone la universidad. Entonces vamos a calcular el año T en el año T-1. Año T. Vamos a ponerlo aquí, para que esté un poco más separado. Tenemos los balances en dos columnas, T y T-1. ¿Qué representa T? T representa el año que se parte como base. Podría ser, por ejemplo, el 2015. Si nos ponen T-1, quiere decir año anterior, 2014. Si nos ponen T-2, pues 2013. Si nos pusieran T más 1, sería año siguiente. Entonces es frecuente para analizar, comparar un año con el año anterior. En este caso T y T-1. Entonces tenemos el ratio de tesorería, T. ¿Qué ponemos arriba? Pues vamos a ver, realizable más tesorería. Realizable son los deudores. Entonces tenemos 14 más 13, 17.000. Vale. 17.000. De acuerdo. Y lo divido. Pongo la línea de división. Esto voy a ponerlo tamaño... Voy. Voy a ponerlo tamaño 20 para que se vea bien. Tamaño 20. Y lo divido entre el pasivo corriente. El pasivo corriente son los deudores a corto plazo y los deudores comerciales, que son 22.000. 22.000. Vale. 17.000 entre 22.000. Aquí calculo el cociente. 17.000 entre 22.000. Y me da 0,772. Esto es en tanto por 1. En tanto por ciento sería, multiplicamos por 100, sería 77,27%. Vale. De nuevo lo pongo en tamaño 20. Entonces aquí tendríamos el ratio de tesorería para el año T. Ahora voy a calcularlo para el año T-1. Voy a calcular aquí T-1. Y de nuevo voy al balance. En el T-1 buscamos realizable más tesorería. Realizable sería 3.000 los deudores más 2.500. O sea que son... Lo pongo también aquí pegadito para separar un poco. 5.500. Pongo la línea para simular el cociente. Y ahora lo divido entre el pasivo corriente. El pasivo corriente es 2.500. Lo tengo aquí calculado. Vale. La suma. 2.500. Damos Enter. Y ahora procedemos a la operación matemática. Entre el pasivo corriente. Y nos da 2,2. 2,2 tenemos que saber es en tantos por 1. Es más del doble. Para trasladarlo a tantos por ciento es 220%. No tenemos más que multiplicar por 100. Entonces vemos la diferencia. Que comentaremos. Que no nos lo piden comentarlo en el apartado. Así no pondría calcule y analice. No. Nos piden calcular, calcular y después analizar la evolución. O sea que lo dejamos para el apartado C. Bien. Una vez que tenemos el ratio de tesorería. Ahora a continuación el siguiente ratio es el de liquidez. O solvencia a corto plazo. Liquidez. Solvencia a corto plazo. Voy a ponerlo para que me quede ordenadito. Para tener la Excel bien para estudiarla después. Después la imprimís, la Excel y podéis repasarlo. Lo ponemos así todo ordenado. Solvencia a corto plazo. Bien. Luego indicamos que los ratios tienen diferentes nombres, según manuales, autores, universidades, etc. Y este va a ser activo corriente entre el pasivo corriente. Que no es más que expresar el fondo de maniobra en forma de ratio. Pasivo corriente. Si el cociente nos da más de 1, el fondo de maniobra es positivo. Y si dirá menor que 1, sería negativo. Vamos de nuevo al año T. Y al año T. Bueno, el año T menos 1 lo pongo después. Para no mezclar. Vale. El T. Año T. Año T tenemos entonces el activo corriente que va a ser 19.000. Aquí está. Lo vemos aquí. 19.000. Simulamos cociente. Enter. Y el pasivo corriente va a ser 22.000 en el año T. Vemos que coincide. Es el mismo denominador que aquí. Pasivo corriente, pasivo corriente. 22.000, 22.000. Voy repasando para no equivocarme. Y ahora calculamos. Activo corriente entre pasivo corriente. Y es 8,64. En tanto por ciento va a ser 86,40%. Y tenemos ya el año T. Ahora vamos al T menos 1. T menos 1 lo pongo aquí abajo. Lo alineo aquí para que me quede bonito, para imprimir. Y pasamos a calcularlo. En el año T menos 1 el activo corriente es 6.800. 6.800. Simulamos división. Damos Enter y Enter porque no es una función. Y ahora tenemos abajo el pasivo corriente que es 2.500. El mismo que está aquí. Como vemos, conviene siempre ir revisando para no equivocarnos en el examen. Y ahora el cociente. 6.800 partido de 2.500. Me da 2,72. Que no es el 20%. No es el 27%. En tanto por 1. 1, 2. Es el doble. 2,72%. Es fundamental revisar bien los porcentajes. A ver, expresarlo en tanto por 1 y en tanto por ciento. Bien. Y con esta parte terminamos el apartado A. Calcular la ratio de tesorería y la liquidez. Ahora en el siguiente vídeo voy a calcular el apartado B. Y por último vamos a analizar la evolución. Nos vemos en la segunda parte.